Aquí tenemos todo preparado. ¡Acción, señor Griffith! ¡Acción! ¡Acción! ¡Atención, soldados villistas! ¡Atención, revolucionarios! ¡La hora del ataque ha llegado! ¡La hora de un México libre ha llegado! ¡Lo que ven al frente no es Torreón! ¡Es el futuro! ¡Es el pan! ¡Es la libertad! ¡Atención, revolucionarios! ¡Al ataque! ¡Atención, revolucionarios! ¡Atención, revolucionarios! ¡Fuego! ¡Atención, revolucionarios! ¡Toma a los delitos de allá! ¡Recuérdate que era él! ¡Váyanles, manzana! ¡Déjame la regla! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, pilla! ¡Vámonos, pilla! ¡Dime, capitán! ¡Dime, capitán! ¡Dime, capitán! ¡Dime, capitán! ¡Vámonos, capitán! ¡Qué viene! ¡Dime, capitán! ¡Vámonos, capitán! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! La cuestión es que es más fácil para un ejército defender una posición que para otro tomarla. Tienes razón. Se necesitaron 500 años para tomar Constantinopla. ¡Ahí viene el americano! ¡Ya lo despertamos! Pues ya ni me. General, ¿qué es esto? Francisco, si peleamos con los federales 100 años, no acabaremos a menos que hagamos esto. De día ganamos la batalla, de noche ganamos el mundo. ¡Vámonos! Pero teníamos un trato. De noche vuelo el miedo de los federales. El miedo implica derrota. Nunca tuvo la intención de cumplir el contrato, ¿cierto? No, 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 no. Mi único contrato lo firmé con México. Sí. No hay elección. Prefiero perder la película y no la revolución. ¿Respetamos la iglesia? Sí, tanto como nos ha respetado ella. Échale dinamita. Ya oyeron, muchachos. ¡Fuego! ¡Ándale! ¡Mira! ¡Los tenemos! ¡Tráiganme la caballería! ¡Sí, señor! ¿Qué rayos había ahí? Los federales, escondieron su arsenal en la iglesia. Así llegan más rápido al cielo. ¿Basta esa luz, Francisco? ¡Vamos a darles! ¡Vamos! ¡Vamos!